Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El arranque. Todo lo que hay que saber. Son las 11 y 40 de la mañana, 12 menos 20. Me voy a dar un lujo, la verdad que voy a charlar con un amigo que hace mucho que no lo veo, por sus tareas, claro está. Y es una persona que nos está representando en el exterior. En el exterior, el querido amigo Gabriel Fuchs, es el actual embajador argentino en Ecuador, fue presidente de la Comisión de Cascos Blancos, fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defensor adjunto de la ciudad, también secretario de Articulación Federal dentro del Ministerio de Seguridad y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy, está vía Skype. Hola Gabriel, buen día, Maximiliano Lecky y equipo del arranque te saludan. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día, Maxi, ¿cómo están ustedes? Gracias, un gran placer tenerte. Bueno, hablar un poco de tu gestión y lo que estás haciendo en Ecuador, que es muy importante, la inserción argentina en el mundo. ¿Cómo está tu trabajo allí? Bueno, justo hoy estoy con Tristan Bauer, estamos en Guayaquil. Estamos por ir a inaugurar una cosa que había quedado pendiente, que es un perfil de San Martín. Recordemos que este es el 200 aniversario del encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil. Así que estuvimos ayer reunidos con la Ministra de Cultura de aquí, de Ecuador, y ahora a la mañana tenemos la ceremonia de inauguración junto con las autoridades locales. También está la Secretaria de Industrias Culturales, Lucrecia Cardoso. Bueno, estamos muy contentos porque nos costó mucho, fue cosa de mucho trabajo poder traer. Es un perfil que hizo el artista Alejandro Marmo, el mismo que hizo la Evita, que está sobre la 9 de julio, que va a estar sobre el río Guayas. Eso, bueno, como anécdota del día de hoy, Guayaquil y Ecuador viven momentos muy difíciles, ha trascendido un poco eso. Hay una situación bastante compleja de violencia, que ha hecho que el Gobierno Nacional decrete una especie de toque de queda, que ahora está un poco más relajado, con niveles de violencia entrecruzados, con complejos. No es que hay un enemigo puntual, pero sí, bueno, una cierta incidencia de las bandas vinculadas al narcotráfico, un problema carcelario muy difícil. El Gobierno habla de una especie de delincuencia transnacional vinculada al narcotráfico. Hay un debate en Ecuador sobre el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, un debate que la Argentina, bueno, está superado hace muchos años, pero que el propio Gobierno lo ha puesto aquí como parte de una agenda de votación en febrero, de preguntas para incorporar, para transformar en elementos constitucionales varios temas, entre ellos el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en la situación de seguridad interior. Es un debate, pero yo por supuesto no opino sobre el fondo. Lo que digo en la Argentina es que eso, desde el comienzo de la democracia, queda muy claro. Pero la ley de seguridad interior fue precisando cada vez más la delimitación entre justamente la seguridad interior y lo que es la defensa de la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí también hay que recordar que en la región que estamos está habiendo grandes movimientos. Colombia, que ha sido siempre un epicentro de todas las tensiones políticas regionales en esta zona andina, ha pegado un cambio radical en los últimos meses con la asunción de Petro, con el anuncio de Petro del cambio del paradigma de la lucha contra las drogas, y de alguna manera con un inicio de la dessecuritización de Colombia, eso impacta en Ecuador por cercanía, por fronteras, por afinidades, también muy fuertemente. Desde el punto de vista de la gestión, trabajando mucho los temas comerciales, también, donde ha habido un incremento hace dos años, el intercambio entre Ecuador y Argentina, era poco más de 500 millones, esperamos cerrar este año con un intercambio de 1.100 millones con superávit para Argentina. Pese a que hay muchas trabas arancelarias, porque Ecuador es el último país que todavía no firmó un nuevo acuerdo con el Mercosur, y tiene trabas para algunas cosas, por ejemplo, para los automotores, altísimas, para los automotores nuestros, me refiero, producidos en la Argentina, de hasta el 28%, que es altísimo, estamos tratando de negociar. Ecuador está en un proceso de negociación de acuerdos de libre comercio con China, con México, con Corea, tarea titánica, si se quiere, para un país tan pequeño, pero bueno, están en eso, eso relega un poco la relación con el Mercosur, nosotros le hemos planteado muchas veces la importancia de no relegar tanto la relación con el Mercosur, tensiones normales que hay en una negociación y en una discusión bilateral entre países, sobre todo en los temas comerciales. Gabriel, ¿cómo está el tema de la balanza turística? Pensando que tal vez la Argentina hoy está barata en dólares respecto a los ecuatorianos viniendo a visitarnos. No, está creciendo muchísimo. Justamente hablaba con Matías Lámez hace poco, hace muy pocos días, se volvió a reinaugurar un vuelo directo que no había entre Quito y Ezeiza, el 30. De hecho yo, por una cuestión particular, tengo que tomarlo en estos días, es un vuelo de 6 horas, vuelo directo, hasta aquí los vuelos más simples eran 15 horas, porque había que hacer alguna escala en Lima o Bogotá, cambio de avión, eso va a mejorar mucho el intercambio, pero igual, me decía Matías, que el crecimiento del turismo ecuatoriano ha sido muy grande en los últimos días, es uno de los sectores, no en volumen, pero sí, digamos, en secuencia, de los que más ha crecido, creo que este año fueron 38.000 o algo por el estilo, no recuerdo la cifra exacta, pero también hay 12, casi entre 10.000 y 12.000 jóvenes ecuatorianos estudiando en la Argentina. Exacto. Argentina sigue siendo una meca, para los que dicen que los jóvenes se van de Argentina, yo contesto que los jóvenes van a la Argentina, y están estudiando tanto en la universidad pública como privada, eso hace que hay un movimiento, porque si calculamos 10.000 jóvenes que estudian, es de sectores medios o medios altos, que tienen la capacidad de desplazarse a la Argentina, instalarse, aunque sea en una universidad pública, eso significa que padres, novios, novias, amigos, circulan alrededor de esa situación, de hecho, todo el tiempo tenemos acá, que nos encontramos con alguien y nos dice, mi hijo está estudiando allá, o cosas por el estilo, bueno, el otro día estuve en la Asamblea Nacional, donde hubo una votación unánime de respaldo a la posición argentina en Malvinas, en la negociación. Muy importante eso, muy importante, Gabriel. Sí, y estuvo Guillermo Carmona, bueno, fue toda una semana malvinera, y varios legisladores, yo estaba arriba en un palco, mirando el debate, como a veces me tocó estar abajo, me tocaba estar arriba mirando el debate, y venían y me decían, no, mi hijo está estudiando allá, por eso, imagínense, que además de que nosotros, por supuesto, bueno, ese tipo de cosas, que genera, hay mucha empatía con la Argentina, en todos los temas, el fútbol, por ejemplo, el director técnico que clasificó a la selección, el Gustavo Alfaro, y acá es un ídolo, Gustavo Alfaro, jugadores argentinos en todas las ligas, locales, que han ganado Copa, la Sudamericana, con dos goles argentinos, la ganó Independiente del Valle, la música, bueno, está viniendo, empezando de vuelta un flujo de músicos que van y vienen, de cultura, por eso está Tristán y Lucrecia acá, justamente, porque hay muchos temas de la agenda cultural para poner en valor, bueno, así que, nada, algunas de las cosas son estas. Alguna vez... Hay muchas más, pero obviamente, estas son algunas. No quiero abusar de tu tiempo y sé del trabajo que estás realizando, y siempre te agradezco profundamente, digamos, esta relación periodística que hemos construido hace muchos años. Te pregunto por el tema que alguna vez hemos charlado, la identidad latinoamericana y la cultura latinoamericana, que muchas veces, digamos, es corrida hacia un costado, digamos, por, si querés, por el capitalismo extremo del imperio americano, que se nos mete en el cine, se nos mete, digamos, en el teatro, se nos mete en todo. De alguna manera, ¿se habla de esta relación, de esta construcción colectiva de la identidad latinoamericana que alguna vez ha escrito Víctor Ramos, el gran historiador argentino? Sí, que se habla, y no solo que se habla. También, claro, los gobiernos, el gobierno ecuatoriano y el nuestro, obviamente tienen matices políticos marcados, para decirlo de una manera. Pero así todo, en la agenda cotidiana van apareciendo cuestiones. Solo pensar que muchos de los actores políticos y dirigenciales ecuatorianos se han formado en la Argentina, el propio canciller de Ecuador estudió en la Argentina, demuestra que esa capacidad de atracción que puede tener para jóvenes que evidentemente tienen una visión que puede ser distinta a la nuestra, la Argentina sigue siendo una referencia, y por lo tanto América Latina, una idea americanista. Cuando uno está en la Argentina, si bien la Argentina, la ciudad de Buenos Aires particularmente, tiene también una mirada propia hacia lo latinoamericano, a veces compleja, ¿no? Como todos sabemos, pero hay un vínculo. Y también ayer, por ejemplo, con la ministra de Cultura, surgió que pospandemia hay muchísimas iniciativas que se han ido tomando en cada uno de nuestros países que son muy parecidas de revitalización y de puesta en valor de lo de artesanías, textiles, eventos culturales propios, con una matriz nueva que la pandemia hizo, generó una introspección en eso. Así que creo que hay, y por supuesto además, hay movimientos políticos en la región, importantísimos. Hablábamos lo de Petro, hablábamos de Brasil, hablábamos que están impactando. Yo en eso soy moderadamente optimista, porque también hay mucha crisis y muchas necesidades y muchas situaciones no resueltas. Por eso digo moderadamente optimista. Pero hay un nuevo debate en la región. Aquí fue la sede de UNASUR. Hoy ya no es más la sede de UNASUR. Termino de liquidarse lo que había, pero la idea de UNASUR, yo creo, sigue de alguna manera vigente y dando vueltas en esta nueva etapa. Gabriel, un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo, por tus minutos. Que tengas muy bien y que sigas, pero realmente muy bien en tu gestión. Valoro realmente aquellos que te conocemos, sabemos de tu trabajo, esfuerzo, empeño, y trayectoria que has hecho mucho por el país. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Gabriel Fuchs, nos hemos dado el lujo de hablar con el embajador argentino en Ecuador en la mañana del arranque. Andas noches sin hablar.